Es que yo vivía en una burbuja Donde imaginaba contigo mi cuento de hadas Pero nadie lo veía, solo yo Solo yo pintaba de amarillo y rosa mis mañanas contigo Solo yo imaginaba que viajaba contigo sobre una nube blanca Solo yo creía que tenía amor y libertad Con un ser pleno, igual que yo Solo yo veía que bailábamos entre la lluvia Solo yo cantaba con amor para tu corazón Era yo viviendo en mi castillo de lilas entre nubes de algodón verde azul Era yo y no vi que tú ya desde hacía mucho O tal vez nunca estuviste ahí Y desde hoy libero mi cuento de ti Sigo construyendo sueños para mí Y para quien amo Mis amigos Mis árboles Y mi familia Bailando sobre nubes de algodón rosado verde y morado He de agradecerte Que me hiciste soñar Y he de agradecerte aún más Que rompiste mi burbuja para que fuera yo la que cayera en tierra A sembrar mis sueños con amor, paz y libertad Y con la plena certeza de que prosperan ya Gracias por ver el video Gracias.